Ciclos de preparación adelantan las mujeres con la selección de fútbol femenino de la ciudad. Bueno, eso es un proceso que empezamos alrededor de hace dos meses, el cual hemos, con el cuerpo técnico, hemos visto un avance significativo. Hemos hecho unos partidos de preparación y han dejado cosas muy importantes de las jugadoras. La idea es esa, seguir aprendiendo de ellas y tratar de aportarles como cuerpo técnico la experiencia que hemos adquirido en el transcurrir de los años para ponerlo a servicio de ellas. Ellas se preparan para participar en Cali de un torneo nacional. Esperamos que al finalizar este ciclo de preparación nos encontremos en un mejor rendimiento para afrontar lo que se avecina, que es ese torneo a nivel nacional en la ciudad de Cali. Son cerca de 25 las mujeres que trabajan de la mano de Roy Marcel Davinson. Yendo en el fútbol femenino y poniendo, colocando en nuestras manos ese granito de confianza para que saquemos este proyecto adelante. Las mujeres las más contentas de pertenecer a la selección Barranca Bermeja. Con vísperas de ser una jugadora profesional, llegar a ser alguien en la vida, pues lo que quiero es sacar a mis padres adelante y pues siempre dándole las gracias a Dios por este proceso que llevamos. Primeramente darle gracias a Dios porque nos han dado la oportunidad de mostrar nuestros talentos y hemos respondido, pues tenemos un buen equipo. Pues hemos venido tratando un proceso de más o menos cuatro meses donde hemos aprendido muchas cosas, hemos tenido una buena dominación en los partidos y pues ese proceso es de muchas gracias a Dios. Las chicas trabajan en el estadio y en otros escenarios deportivos de la ciudad.